¿Ya? Sí Pues para mí Porta Cuatro ha sido un cambio totalmente de donde venía ahora ya solo por el sitio donde estamos o por el grupo todo ha sido un gran cambio que realmente necesitaba los compañeros, el estar con gente nueva te ayuda en la manera de enfrentarte al escenario y también estar tan cerca del público, todo en general y realmente se agradece el cambio